Vamos a dar cuenta del resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha finalizado hace poco tiempo y en su 99 edición, pues a pronto cumpliremos el centenario de Consejos de Política Fiscal y Financiera, que quiere decir que realmente el desarrollo del Estado de las autonomías en España, la coordinación de las políticas económicas y las políticas presupuestarias, pues ha dado un buen resultado, ha tenido una evolución positiva en nuestro país, como lo refleja la circunstancia de que gracias a las políticas presupuestarias desarrolladas estamos creciendo, creando empleo. La EPA, conocida en el día de hoy, pues revela que España está saliendo de la crisis y como el Gobierno está pronosticando, en el año 2020 habremos salido de la crisis definitivamente, porque habremos superado el peor legado de la crisis, que es la pérdida de puestos de trabajo para millones de españoles. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera hemos aprobado los objetivos de déficit y de deuda de las comunidades autónomas para el periodo de 2018-2020. Saben que este Consejo también se desarrolla después de que se haya aprobado en el Congreso y en el Senado el techo de gasto del Estado, pero también detrás de ese techo de gasto está la programación de ingresos que da lugar a la formulación de objetivos individualizados para las comunidades autónomas de la consecución del objetivo de déficit 2017 y años sucesivos, la senda, después del Consejo donde ya también establecimos para el conjunto, para la media de las comunidades autónomas. El objetivo de déficit individualizado queda establecido en el menos 0,4% para el año 2018, menos 0,1% para el 2019 y el 0% en el año 2020. También se establecen los objetivos de deuda y en este Consejo han quedado aprobados los planes económico-financieros de Cataluña, Galicia, Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias y Extremadura. Estos planes responden a incumplimientos diferentes porque hay comunidades autónomas que incumplieron el objetivo de déficit y, por tanto, de acuerdo con la ley de estabilidad tienen que presentar los PEF y hay comunidades autónomas que han incumplido la regla de gasto y también es motivo para que presenten esos planes económico-financieros. Y, por otro lado, también en el Consejo hemos informado sobre el cambio del cómputo de los plazos medios de proveedores, que también es un asunto relevante e importante, que se deriva de la normativa europea y que también tiene que aplicarse en el conjunto de las administraciones públicas españolas, lo que hará que la estadística del plazo medio de proveedores que hemos venido publicando va a sufrir modificación y queremos advertirlo así, pero es una modificación derivada de la aplicación de esa normativa con la que estamos en estrecha relación con las administraciones públicas. En modo alguno supone un cambio real en relación con los plazos que se están pagando hoy, pero sí es en la forma de cómputo que se establece en el conjunto de la Unión Europea y, por tanto, no se extrañen que vean modificaciones en el futuro, en los próximos meses, cuando ya esté en vigor esa modificación. Y, por último, pero también es un asunto importante, hoy ha tenido lugar el último informe de la reestructuración del sector público autonómico. El sector público autonómico, que es, en definitiva, el cierre, la cancelación de organismos autónomos, empresas públicas, que a raíz de la crisis comienza con el compromiso de los consejos de política fiscal y financiera bajo la dirección del Gobierno socialista en el año 2010, pues se han culminado en el día de hoy ya con el balance, bueno, el día de hoy en el sentido del balance que se realiza y con un balance, pues francamente, satisfactorio en el sentido de que se han cumplido los objetivos sobradamente y a 1 de enero del 2017 las comunidades autónomas han llevado a cabo una reducción efectiva de su sector público, llamado sector público, de 676 unidades. Entonces, como ven, pues realmente el compromiso relativo a la reorganización del sector público, si se quiere evitar el término de austeridad, porque, bueno, ya no lo evitaría, pero digamos que han reestructurado ese sector público porque realmente han identificado que había muchos organismos, muchas llamadas empresas que no eran tales, que no tenían mayor sentido y, por tanto, han sido cerradas, clausuradas, con el consiguiente ahorro que supone para todos los ciudadanos, porque son los contribuyentes los que están soportando la actividad que ahora se muestra como innecesaria. Creo que también en ese sentido, pues es importante que hayamos cerrado este ciclo, ¿no? El informe que ha presentado la Secretaría de Estado de Hacienda, pues es el último informe, ya no habrá más informe de ello, porque realmente la reestructuración del llamado sector público autonómico, pues ha quedado completa con el cumplimiento de los objetivos muy, muy por encima de lo que se había establecido para ellas, lo cual también es muy positivo que las comunidades autónomas hayan cumplido de esa manera tan eficaz. Estos son los principales asuntos y, como siempre, estamos a su disposición para responder a las preguntas que... Sí, ministro. ...organizamos. Sí, soy Carlas Castellnobo, de Televisión de Cataluña. Si me lo permite, yo quería insistirle sobre el tema de esta polémica que tienen con la Generalitat en relación a los interventores, si se tienen que hacer públicos o no sus nombres. Quería saber si esta tarde se ha enviado un nuevo requerimiento a la Generalitat en este sentido, si la Generalitat se mantiene en sus 13 de no publicar esos nombres, ¿qué mecanismos tienen ustedes para, no sé si, sancionarlos? Y, por último, esta polémica, en todo caso, no tiene ninguna repercusión sobre el hecho de que la semana que viene, si usted no me lleva a la contraria, hay plazo del FLA, 110 millones para Cataluña, eso seguirá su trámite normal a pesar de la polémica. Gracias. Bueno, lo que llamo usted polémica no es una polémica. Esto es el establecimiento de condiciones que, haciendo uso de la legislación relativa a los fondos especiales de financiación, que se están articulando a partir del 2012, el Gobierno decide hacer uso de ello, establecer condiciones para la Generalitat de Cataluña, en el sentido de garantizar que ni un solo euro de los presupuestos de la Generalitat se están dedicando a ninguna actividad ilegal. Ilegal es promover un referéndum que es ilegal, definido como tal por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no hay ninguna polémica. El Gobierno está cumpliendo su obligación, que es garantizarlo, y hace uso de la capacidad normativa que le atribuye a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos la normativa del Fondo de Liquidez Autonómico, de los fondos excepcionales que se han arbitrado, se han instrumentado estos últimos años. Las condiciones que estableció en la reunión de la Comisión Delegada la semana pasada, el Gobierno estableció ahí unas condiciones que fueron condiciones en relación con solicitar a los departamentos de la Generalitat la identificación de los funcionarios responsables de la instrumentación de la aplicación de los presupuestos de los diferentes departamentos. Y, por tanto, es así que en la tarde de hoy ha vuelto a salir un requerimiento en relación con la identificación formal. La respuesta de la Generalitat ha sido muy genérica. Ha sido decir que es conocido quien está interviniendo, pero ya estamos hablando de requisitos formales en relación con garantizar que quienes tienen la responsabilidad de dar legalidad al gasto están garantizando desde esa responsabilidad que no hay gasto dedicado a actividad ilegal. Por tanto, ese es el requerimiento que estableció la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Ese es el requerimiento relativo a la instrumentación del FLA y ese es el requerimiento que estamos convencidos que la Generalitat de Cataluña va a cumplir, porque además es que no tiene otro remedio. Entonces, la posición que ha adoptado su Gobierno en el sentido de decir que los responsables son los miembros del Gobierno es casi una obviedad. Claro que son los responsables los últimos, pero no estamos hablando solo de los únicos responsables. Es como si dijéramos que el ministro de Hacienda es el último responsable de toda la actuación de la intervención general del Estado. Hombre, ya, es una obviedad. No me falta ni decirlo. No he entendido la posición política, francamente. El ministro de Hacienda no tiene ninguna capacidad para desarrollar ningún gasto público ilegal, para entendernos. Pues eso es lo que estamos garantizando en esos términos y en eso. Y eso, la garantía la establece el cargo público, por supuesto, que es el primero obligado a cumplir la ley. Pero también lo establecen los funcionarios que tienen como encargo el cumplimiento de esa ley y hacer efectivo el cumplimiento de esta ley. Por tanto, no hay ninguna polémica. Es la aplicación estricta de nuestra legislación y nuestra regulación. Ahora, esto es lo que estamos en esta semana, exigiendo que semanalmente nos envíen los certificados. Y esos certificados, pues, como saben, ya estamos haciendo esto desde el año 2015. Ya se estableció condiciones especiales para la Generalitat de Cataluña. Recuerdan las circunstancias del año 2015, cuando realmente hubo una nueva baja de calificación de la deuda de Cataluña. Y la reacción del Gobierno fue garantizar que el conjunto de gastos que se está aplicando en la comunidad autónoma, no solo el FLA, el FLA está garantizado, el FLA lo que paga son facturas de proveedores de la Generalitat. Entonces, lo que establecimos en el año 2015 fue la obligación de que la intervención de la Generalitat enviara mensualmente el certificado del conjunto de gastos que va realizando la Generalitat de Cataluña. Y eso nos permitió identificar que había un movimiento de un gasto, que era el gasto de los 6.150 euros, relativo a que pudiera tener relación con una potencial celebración de un referéndum. Y eso es lo que nos lleva a la aclaración, a solicitar más condiciones a la intervención de la Generalitat de Cataluña y a la intervención del conjunto de los departamentos que tienen instrumentos presupuestarios, capacidad de gasto de la Generalitat de Cataluña. Esto es lo que hemos hecho, hemos establecido y estamos en ese proceso. Por eso les decía que la respuesta del Gobierno, decir que ellos son los responsables, a mí me parece una obviedad. O sea, porque obviamente, ¿cómo no van a ser los responsables? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando también de que los funcionarios que tienen que garantizar la aplicación de la legalidad en la instrumentación del gasto público, pues certifiquen que lo están haciendo. Y es algo tan sencillo y directo como esto. Es lo que estamos pidiendo y estamos en fase de esa solicitud. Pero nadie tiene que ver especial crispación y violencia en ello, porque es casi natural, es evidente, es la obligación del Gobierno de España exigir que se está cumpliendo la legalidad en todos y en cada uno de esos departamentos. Y a partir de ahí, si no fuera el caso, pero no estoy diciendo que sea el caso, si no fuera el caso, pues ya tomaríamos otro tipo de medidas, pero insisto, no tenemos. Tenemos una aclaración de la Generalitat de Cataluña sobre el gasto de los 6.150 euros y por tanto, eso demuestra primero que el Gobierno tiene información, el Gobierno de España, y en segundo lugar, que la intervención está cumpliendo con su obligación de explicar a dónde va cada gasto. Y a partir de ahí, garantizaremos que efectivamente no se está utilizando ningún euro del presupuesto de la Generalitat a una actividad que es ilegal, como sería la convocatoria de un referéndum que ha sido declarado ya ilegal por los máximos órganos de nuestro Estado de Derecho. Ministro, aquí atrás, por favor. Dice, aquí, aquí, última fila, de rojo. Dice usted que si no fuera el caso, se adoptarían otro tipo de medidas. ¿Qué tipo de medidas se puede concretar? Porque se ha vinculado esto con el FLA. Sí, está en el marco del FLA. Tienen que tener claro, está en el marco de... ¿Por qué tiene capacidad el Gobierno de establecer estas medidas? En el marco de las condicionalidades que le facilita el que la Generalitat está acogida al FLA. Esto es lo que estamos haciendo. Y por tanto, las medidas serían relativas a ello. Pero evidentemente, tenemos que tener constancia de que haya un incumplimiento. Y no voy a presumir que haya un incumplimiento. Es que no tengo razón para presumir que haya un incumplimiento. Y como no tengo razón para presumir, pues ya veremos qué tipo de medidas adoptamos. Esto es lo que quería aprovechar la ocasión para explicarle. Pero no tengo razón. Y lo que tengo razón es para insistir en que se nos facilite toda la información para seguridad de todos. Para seguridad de todos, incluyo la seguridad de los funcionarios de la Generalitat e incluyo a los responsables políticos de la Generalitat, que es su propia seguridad. Por eso le decía que la reacción que ha tenido el Gobierno de la Generalitat a mí me ha sorprendido. La verdad, es como decir que... Diciendo, no, los responsables somos el Gobierno. Hombre, claro, evidentemente. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Entonces, diciendo, no estoy hablando de esto y por tanto, estamos diciendo... Claro que es el responsable último. Pero estoy diciéndole que hay unos organismos y unos instrumentos intermedios que deben clarificar su actuación y por la seguridad de todos. Por eso le decía que no es una cuestión... En todo caso, ministro, esto no afectaría al pago del FLA. Aunque la Generalitat ya ha dicho que, por ejemplo, no va a facilitar una lista de nombres. No, bueno, como no va... Está obligada a facilitarlo. Por lo tanto, insisto, no le quepa duda que lo va a facilitar. Lo demás son ganas de tensar donde no hay que tensar. Pero si es que esos nombres son los que están firmando los certificados de gasto en las administraciones, o sea, nosotros estamos cumpliendo con una formalidad. En todo tipo de demanda de esta naturaleza siempre se identifica al responsable. Pero eso no deja de ser una formalidad. Los responsables son los mismos que están firmando las aplicaciones de gasto. Por eso decía que no hay una especial búsqueda de secretismo, sino una expresión de transparencia, que es como hay que verlo ello. En todo caso, ministro, disculpe, me da mucho apuro repreguntarle tanto sobre la misma cuestión, pero la semana que viene está previsto un plazo del FLA. No, la semana que viene no está. Ah, es esta. Esta semana. Ah, pues nada, pues esta semana. ¿Podría peligrar ese pago? No, es que el FLA se paga todos los meses. Por eso decía final de mes. Y por tanto, es final de mes y por tanto está coincidiendo todo. Por tanto, las medidas serían relativas a cuando vayamos teniendo conocimiento de cualquier tipo de irregularidad. Pero no tenemos conocimiento de esa irregularidad. Como se decía, y lo que no entiendo bien es por qué el gobierno de la Generalitat a veces tiene expresiones públicas que no se entienden. Es que no. Cuando he visto al vicepresidente, ¿no? Explicar al señor Junqueras, ¿no? Explicar que el responsable es el gobierno. Es que, obviamente, es el responsable de su gobierno, ¿no? Pero es que no estamos hablando de eso. Que no sé si me explico suficientemente que no estamos hablando de eso. Pues claro que es el responsable del gobierno. Bueno, va a ser el responsable del gobierno. Pero usted tiene unos intermedios que es lo que hace. El ministro de Hacienda de España no decide dónde va el gasto público. Lo deciden los presupuestos generales del Estado. Y la intervención del Estado lo que hace es el control de legalidad de la aplicación de esos presupuestos. Pues si no va a aparecer esto que el ministro de Hacienda va, como algunos entienden, repartiendo por ahí y tal. El ministro de Hacienda lo que hace es preparar un presupuesto, llevarlo a las Cortes. Y son las Cortes soberanas las que deciden cuál es la aplicación de gasto de ese presupuesto. Y a partir de ahí, lo que hace la intervención en cada uno de los estamentos de control del gasto es la garantía de la legalidad. Si tiene presupuesto detrás, y evidentemente no puede tener presupuesto, el desarrollo de una actividad ilegal, como sería la convocatoria de un referéndum que ha sido calificado ilegal por los máximos órganos, insisto, de nuestro Estado de Derecho. Por eso, cuando decía la Generalitat que va a pleitear por estas decisiones con el gobierno de España, pues está bien que vaya a los tribunales a entendernos con toda naturalidad. Eso quiere decir que acepta la decisión de los tribunales, que es lo que tiene que hacer todo responsable político ordenado, que tiene como obligación cumplir la legalidad y hacer cumplir la legalidad vigente. Hola, buenas tardes. Siguiendo con el tema de Cataluña, lo que insinúa cuando dice que son las mismas personas que firman las facturas es que ya conocen los nombres de esas personas que hacen las facturas. Nosotros, perdón, insisto, lo que hemos requerido a partir del 15 es que la intervención general de la Generalitat de Cataluña no certificara el gasto mensual. Y ahora lo que queremos es el desglose, el detalle, y también llegar a determinados organismos que puedan quedar fuera de ese certificado. Pero ya avanzamos mucho en ese conocimiento en el año 2015. Ya avanzamos mucho cuando exigimos esa… Por eso aprovecho también para explicar lo que ya hicimos en el año 2015 y también la capacidad normativa que nos da el estar aplicando vigente en lo que se llama ese fondo de liquidez autonómica que sujeta a una comunidad autónoma a unas condiciones que va estableciendo el Gobierno de España en su Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. No lo establece el Ministerio de Hacienda y Función Pública o en el año 2015 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Lo establece la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Tenía otra pregunta respecto al déficit y la ejecución presupuestaria que se ha conocido hoy. Hasta la primera mitad del año el Estado cierra con un superávit primario. Esta mañana el ministro de Economía insinuó en el Congreso que a lo mejor se podría bajar este año al 3% el déficit y salir del procedimiento de déficit excesivo. ¿Cree que se puede llegar este año al 3% de déficit? Gracias. En ello estamos. Efectivamente, todo indica que a mitad de año, como tuve también ocasión de explicar durante este mes de julio, en las presentaciones del llamado techo de gasto en el Congreso y en el Senado, nadie duda de que España va a estar cumpliendo el objetivo de déficit del 3,1% para el conjunto de las administraciones públicas. Y eso me parece muy positivo porque a finales del año anterior, 2016, lo que nadie dudaba era de lo contrario, si me permite la expresión, y por eso también tomamos medidas, metidas en términos también de recaudación, que hicimos recaer el peso sobre el impuesto sobre sociedades. Ahora esos datos que va publicando mes a mes la intervención general del Estado, insisto, son los datos, digamos, de mayor transparencia en las cuentas públicas, en el mundo desarrollado, cada mes vamos facilitando esos datos y lo que muestran esos datos es que estamos en la senda, que estamos registrando ya, el Estado está entrando en superávit primario y eso es muy positivo y a eso se puede, digamos, apoyar también el dato que puedo facilitarles, de que el avance de recaudación de julio también ha sido muy bueno, muy en línea con la previsión de los presupuestos generales del Estado, muy en línea. Y esto significa que tenemos todo, todas las trazas de que vamos a cumplir los ingresos previstos en el presupuesto del Estado y como el control del gasto está siendo tan eficaz, pues eso va a permitir que objetivos de déficit para todas las administraciones, pero también especialmente para la administración general del Estado, porque parecían muy ambiciosos, pues son alcanzables. Sí, buenas tardes. Yo quería saber las cifras de las entregas a cuenta que han comunicado las comunidades autónomas y si se podía conocer la variación frente al año anterior y el desglose. Gracias. Sí, la secretaria general las tiene. Sí, el montante global. El desglose lo hace cada una de las comunidades, pero el total, los totales… Bien, está prevista una financiación de las comunidades autónomas para 2018 en aplicación del sistema de financiación actualmente vigente de un global de 105.000 millones de euros, sin considerar los reintegros de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. En concreto, el importe total son 105.040,75 millones de euros, de los cuales corresponden a entregas a cuenta 95.995,36 millones y 9.045,39 millones de euros la previsión de liquidación de 2016. Estamos registrando liquidaciones de años anteriores muy altas, ¿no? Recuerdan que en el 15… En relación con el año anterior supone un incremento de 4.020 millones en relación con la del año anterior. Volviendo al tema de Cataluña muy poquito, solo quería saber cuándo debería producirse esa primera comunicación de la Generalitat, porque es una certificación que debe hacerse semanalmente, se aprobó el pasado viernes, no sé si mañana ya tendría que tener lugar, o con este paso intermedio de comunicar el nombre de las personas, ¿cuándo tendría que ser la primera comunicación? Mañana tendríamos esa comunicación, sí. Sí, seguro que se va a producir. Ya les digo, esto es como el que firma realmente el certificado y ahora quiere que en una formalidad, porque no es otra cosa que una formalidad, va a rehusar identificación, si ya lo está haciendo en su trabajo ordinario, en su capacidad ordinaria, y por tanto estamos seguros de que va a ser así. Y añado, es que confiamos en que efectivamente todo este control lo que muestre es que nos están dedicando recursos públicos a la convocatoria ni a la celebración de un referéndum que ya ha sido calificado suficientemente de ilegal. Sí, ministro. ¿Nos puede dar algún detalle sobre la reforma de la financiación? ¿Qué plazos hay? ¿Cuáles son los movimientos que habrá? Etcétera, etcétera. Gracias. Lo que hemos hecho en el Consejo de hoy, en relación con ayer, que lo que hicimos fue recibir del Comité de Expertos de Financiación Autonómica y del Comité de Expertos de Financiación Local, porque fueron dos. Y lo que hemos hecho en el día de hoy es que una vez recibido esa información, esa información, valoración, porque realmente ha sido esa opinión que hay que agradecer otra vez reiteradamente públicamente a los expertos que con su trabajo, su experiencia y su compromiso han facilitado sus opiniones en ese documento. Lo que hemos hecho es remitir ese documento a la Comisión Técnica de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ya participan las administraciones en un rango técnico, no político. Y esas administraciones lo que harán será ya, a partir de la base que supone el informe de los expertos, pues no es tanto valorarlo como valorar el propio sistema de financiación autonómica. Y ello nos va a permitir que progresemos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el diagnóstico del sistema actual y también a partir de ahí ya nazcan las propuestas de modificación, de actualización de ese sistema de financiación. También lo que hemos insistido por parte del Gobierno en el comité que acabamos de celebrar es que esto no es una tarea del Gobierno. El Gobierno, somos un Gobierno en minoría y, por tanto, no vamos a sacar adelante un sistema de financiación autonómica en España si no es con la coincidencia, no con la voluntad y el compromiso, no, no, con la coincidencia de criterios, de propuestas con las administraciones gobernadas, por lo menos con el otro partido, gran partido de España, que es el Partido Socialista. Y también con los que están gobernados por nacionalistas, por partido nacionalista. Por lo tanto, es que es imposible sacar adelante esto y, además de imposible, es que sería indeseable conformar una mayoría en contra de esa opinión y, por tanto, estamos en una situación muy clara. O lo sacamos entre todos o todo lo demás, pues habrá que esperar a otra circunstancia política. Eso es decir, nuestra voluntad es sacarlo entre todos. Esa es la voluntad de la conferencia de presidentes que celebramos en el pasado de enero, porque, insisto, los plazos que nos pusimos en esa conferencia de presidentes no los puso el Gobierno, como alguno ha llegado a decir. No, no, nos puso la conferencia. Y la conferencia, no hace falta que me lo expliquen a mí, es decir, me lo pidieron presidentes autonómicos socialistas, el plazo, la necesidad de cambiar el sistema en el plazo. Y, por tanto, lo que tengo que insistir es que o coincidimos entre todos o esto no sale, evidentemente. No puede salir con mayorías como la que ha salido adelante, el techo de gasto, 175 contra 173 en el Congreso de los Diputados. Bienvenidos sean los 175, no es que lo esté rebajando ahora. Esto va a permitir hacer el presupuesto general del Estado, pero entenderán que un sistema de financia autonómica no puede nacer con 175 a favor y 173 en contra. Eso no tiene ningún sentido, nunca ha ocurrido así y, por tanto, buscamos mayorías amplias o no vamos a ser capaces de alumbrar un nuevo sistema de financiación en el que el Gobierno, desde luego, quiere, está comprometido. ¿Alguna cosa más? Pues nada, muchas gracias.